A gritos los lugareños de la colonia El Pepeto 3 pedían ayuda para los perros que cayeron en una cárcava. Los animales están débiles a un paso de la muerte. En Código 21 le presentamos este caso que tocó el corazón de muchos salvadoreños. Los tres perros estuvieron atrapados por más de una semana sin tomar agua, sobreviviendo con pedazos de pan y tortilla que los vecinos les arrojaban. Aunque fue difícil, lograron sacarlos. Está más grande, espérese, 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 que viene rotando. Vaya, tráiganlo, súbalo, súbalo. Vaya para adelante. Súbalo, 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 súbalo. Súbalo, súbalo, súbalo. Esperen. Los del MOP, ellos fueron los que nos apoyaron, prestaron un arnés y un lazo. Él se introdujo entre todos, lo hicimos que él ingresara al orificio. Porque son aguas negras, el olor era bien fuerte. Él iba con una mascarilla. Los perros están débiles y uno de ellos con una fractura en la pata. Y no es para menos si rodaron por varios metros hasta impactar en el fondo. Después de una larga tarea de rescate, estos perritos fueron traídos a una veterinaria para ser atendidos de urgencia. Lo primero fue alimentarlos y darle suficiente agua. Los de los perros están relativamente cachorros. Presentaron deshidratación y lesiones. Mientras que la condición de la hembra es más complicada. A los animales se le aplicarán varios medicamentos. Pasarán ocho días en la veterinaria y luego serán puestos en adopción. Liliana Díaz, Código 21.